Música Música Efectivamente, yo me comprometí de que antes de que viniese la Virgen, la imagen de la Virgen, el día 20, la fuente de la miliaria sería demolida. Por lo tanto, estamos cumpliendo con ese objetivo, con ese propósito. Es verdad que tengo que agradecerle al grupo de albañiles que lo están llevando a cabo, a la constructora que lo está llevando a cabo, pues el esfuerzo que han hecho, porque estaban en otros tajos, por llamarlo de algún modo, y han atendido la petición que desde el ayuntamiento les hemos hecho. Estamos, hemos empezado esta mañana a las 8 de la mañana, ahora mismo son las 10 de la mañana, y bueno, pues estamos ya viendo de que la fuente, pues poco le queda, ¿no? Los nueve tabiques que impedían la amplitud de esta plazoleta y que comunicaba perfectamente con la zona de la miliaria de la carretera o con el paseo de Ramón y Cajal, pues eso ha desaparecido, ¿no? Ahora tenemos esta tarea, pues de desescombro, de reciclaje de todos los materiales que se están demoliendo y por lo tanto cumpliendo la normativa vigente. Estamos escuchando al alcalde de La Roda, Vicente Aroca, desde la fuente de la miliaria. Esta mañana, desde esta mañana, desde este mediodía, ya no hay fuente, se ha demolido, es la noticia del día con quien abrimos hoy este informativo. Con la inmensa mayoría, ¿no? Es verdad que puede haber gente que le gustase. Nosotros, cuando hace seis años creo que se hizo esta fuente, pensábamos, según el croquis o según el proyecto que nos presentaron los arquitectos, nos parecía una idea muy bonita, una idea muy innovadora, pero que sobre el papel todo lo aguanta. Luego hay que verlo en los hechos reales. Los hechos reales, bueno, pues han dado la razón a mucha gente de que desde el principio la fuente no ha gustado. Ha llegado el momento de tenerla que demoler, de tenerla que derribar. No, no porque no gustase estéticamente, sino porque el deterioro continuo de la fuente ha sido mucho más que evidente. ¿Cuándo es cuando más se ha deteriorado la fuente? Principalmente este pasado invierno. Este pasado invierno la fuente ha sufrido un quebranto muy grande, muy grande, y bueno, nosotros ya habíamos decidido con tiempo suficiente, el equipo de gobierno, de que la fuente la íbamos a retirar para esta primavera, porque no tiene razón de ser volverla a reparar, volver a invertir X dinero en su reparación. El Gresite estaba en unas condiciones realmente lamentables. La fuente estaba hecha una porquería y estaba en muy mal estado, y por lo tanto no merecía la pena seguir pensando en que la fuente la pudiéramos reconstruir. Era el anuncio de una muerte anunciada, por llamarlo de algún modo. Y lo que hemos hecho, bueno, pues ahora mismo lo que estamos llevando a cabo es la demolición para pasar a una segunda fase. Una segunda fase que si todos los trabajos de desescombro, de demolición, resultan como pensamos que van a resultar, porque la fuente está llena, pero llena de hormigón, o sea, ahí hay toneladas de hormigón, kilos y kilos de hormigón. Si la fuente se puede mantener lo que es la estructura del vaso, lo que es la piscina, por llamarlo para que todo el mundo lo pueda entender, creemos que sí, se van a trabajar cuidadosamente para ello. La intención del ayuntamiento es poner a la mayor brevedad de tiempo posible unos chorros de agua, es decir, hacer una fuente. Simplemente con agua que suba y que baje, o agua estática, vamos, en definitiva, que se vea el agua y que se oiga caer el agua, y eso es lo que vamos a pretender. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la confianza, de la confianza hacia nuestros hombres que tenemos en el ayuntamiento, porque van a ser ellos mismos quienes van a ejecutar la obra, no de demolición, pero sí de reconstrucción y de poner lo que van a ser las nuevas toberas que van a dar ese impulso de ese agua. Por lo tanto, desde el ayuntamiento confiamos plenamente en los hombres que tenemos en el ayuntamiento dentro de obras y servicios, y estamos convencidos, hemos tenido ya varias reuniones de trabajo con ellos, vamos a seguir trabajando con ellos, cada uno estamos aportando lo que creemos que es lo mejor para la buena reconstrucción de la fuente, y lo vamos a hacer. Vamos a intentar también, como no podía ser de otro modo, que la bomba que suministra esa potencia de agua sea la que es, es decir, no se va a invertir más dinero prácticamente en la fuente, solamente en lo que van a ser las toberas prácticamente, y eso estamos hablando de un costo, estamos esperando que nos pase en el último presupuesto, pero de un costo mínimo. La demolición, junto con esa reposición de esas toberas, pues nos hemos acogido a una línea que nos ha abierto la Diputación Provincial de Albacete, y vamos a intentarlo llevar a cabo con el menor coste posible. Yo, como no tengo nada que ocultar a los ciudadanos de la Rueda, puesto que cuando pagamos impuestos, es de todos y es dinero público, pues la demolición va a estar en torno, y teniendo incluida lo que es el reciclaje de todos y de cada uno de los materiales, porque ahora por normativa hay que reciclarlo todo, va a estar en torno a unos 2.400, 2.500 euros. ¿Alguna pregunta más? Entonces, en los proyectos se está viendo la posibilidad de que se presentase un proyecto para ver lo que se hacía, y finalmente se ha decidido optar por poner unos chorros de agua, no dejar esto diáfano, ni como un paseo, ni nada. Nosotros hemos estado barajando varias posibilidades, también con empresas especializadas. Aqualia, gentilmente, nos trajo dos compañías o dos empresas que se dedican a la comercialización y puesta en funcionamiento de fuentes, una de Madrid y otra de Murcia. Bueno, nos han pasado unos presupuestos y presupuestos que son inasumibles en este momento por el ayuntamiento. Lo que vamos a hacer es, como he dicho, hacer algo digno, creemos que va a quedar algo digno, para eso estamos trabajando con el equipo de hombres de los funcionarios de nuestro ayuntamiento, estamos viendo con empresas también especializadas cómo se podría combinar todo este tinglao, y la verdad es que queremos hacerlo con el menor coste posible. Y si el vaso, dentro de las operaciones, que ya digo, ahora sí os asomáis, vais a ver una inmensa cantidad de hormigón, si el vaso lo aguanta y lo soporta bien, vamos a poner chorros de agua para que esto sea una fuente, y ya está, simplemente eso. ¿No creen desde la Corporación Municipal que solo pasando seis años ha sido como, pues se tendría que haber tenido en cuenta los materiales que se han utilizado, y cómo se iban a sostener esos materiales en cuanto que se han abierto, que se han deteriorado mucho en solamente seis años? Sí, la verdad es que ha sido muy poco el tiempo que ha durado la fuente esa. Con independencia de la estética, que ya hemos hablado de ella, bueno, la fuente está bien construida desde el punto de vista de hormigón, o sea, la fuente está bien. Lo que pasa es que hay determinadas zonas de la fuente, que especialmente es en la zona de los calderines, que es donde más presión hace, ahí no se podía echar hormigón, y por lo tanto todo eso revienta con la dilatación que esto está sufriendo como consecuencia de las altas temperaturas, y especialmente de las bajísimas temperaturas, de los hielos continuos que hemos tenido durante el invierno. Entonces nos pusimos en contacto con técnicos, con gente que sabe de esto, y el consejo que nos han dado es que esto no tenía razón de ser, no tenía razón de seguir, ¿no? Y es lo que hemos hecho, Mercedes. O sea, claro que coincido contigo, seis años es muy poco, a cualquiera nos puede ocurrir, en cualquier hogar de los nuestros, ¿no? Tú haces una obra y por lo que sea, por lo que sea, o por la calidad de los materiales, o por lo que fuera, pues las cosas no te salen como son, o muchas veces también cuando diseñas algo en tu propia casa, pues conforme vas viendo la evolución de ese diseño, pues lo cambias, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Que esto es dinero público, si yo no me escondo de nada, ¿no? Pero en la vida, pues unas veces se acierta y otras veces se fracasa. Y mira, pues con la fuente, pues no nos miró un tuerto, ¿qué quieres que te diga? Nos miró un tuerto en su momento, y no ha habido suerte, y quiero ser sincero y honesto con los ciudadanos de la Roda. La población, perdona, ¿para cuándo está previsto que se termine toda la obra? Bueno, fecha límite yo no me comprometo a dar, Petri, en este momento. Una fecha límite de decir, bueno, pues la obra va a estar terminada, ¿no? Porque, vamos a ver, tenemos que contar con el factor humano, tenemos que contar con muchos factores, ¿no? Indudablemente, desde el punto de vista del ayuntamiento y de sus funcionarios, concretamente del personal de obras y servicios de nuestro ayuntamiento y de su fontanero, pues estamos viendo las posibilidades de que todo vaya de forma continuada. Tengo también que agradecer la labor que desde Aqualia también nos están haciendo un apoyo continuo, y también a la empresa de INSECE, la empresa del suministro eléctrico de nuestro pueblo, de mantenimiento eléctrico, que también están colaborando codo con codo con ayuntamiento y entre todos estamos aportando pues lo mejor de nosotros mismos, pensando siempre en que el costo sea económico. Si viésemos, si viésemos, que el costo se dispara, si viésemos, cosa que por el momento no es ni muchísimo menos, y ya daremos información de lo que ha costado, si viésemos que la fuente no aguanta lo que tiene que aguantar, es decir, lo que es el vaso, pues demoleríamos todo, pondríamos un ladrillo como el que estamos pensando en este momento y unos maceteros. Y cuando se pueda, cuando la economía lo permita, entonces haríamos lo que tuviéramos que hacer. Pero de momento lo que vamos a hacer creo que va a quedar muy digno, si salen las cosas conforme se están pensando, va a quedar muy digno y luego el pueblo pues lo juzgará. Yo esta mañana a las 8 estaba aquí con la empresa constructora que está llevando a cabo la demolición y junto también con los empleados del ayuntamiento y bueno, pues tengo que decir, otros seguramente lo ven desde otro punto de vista, pero al menos si se me han acercado cinco personas en el transcurso de la mañana a decirme que ya era hora que se quitase esto. Seguramente hay 20 que les parece mal, yo lo respeto todo, pero yo, bueno, ya que me preguntas y vosotros también habéis sido testigos porque ha habido gente que lo ha dicho, pues me hago eco de esa gente que nos ha dicho que bendita la hora que se está quitando esta fuente. Lo que sí que está claro es que la fuente perjudicaba lo que era la visión y lo que era la comunicación con el resto del entorno. Y ahora mismo pues se va a quedar una zona diáfana, amplia, abierta y ya está. Insisto, cuando en su momento se decidió hace seis, siete años de hacer esto, pensábamos que era lo mejor y por eso lo hicimos, si no, no lo hubiéramos hecho. Si no, no lo hubiéramos hecho. Los resultados no han sido ni desde el punto de vista arquitectónico y estético lo más aplaudido y tampoco desde el punto de vista de la construcción, pues ha tenido sus pequeños fallos que han derivado en esta última consecuencia. Hemos denunciado en varias ocasiones el mal estado de la fuente y también su nulo gusto estético. Y hoy que se consuma lo que ya hemos dicho en varias ocasiones, el Partido Popular ha despilfarrado el dinero de todos los rodenses. Esta fuente, que ustedes ven en este estado tan lamentable, ha costado 150.000 euros, 25 millones de pesetas. Esto es la prueba evidente de que los gobiernos del Partido Popular en la roda han despilfarrado. Han despilfarrado haciendo obras innecesarias de escasa utilidad y que, por cierto, todavía no hemos terminado de pagar. Para el Partido Socialista y para el Grupo Municipal Socialista es una verdadera lástima que se derroche el dinero de los ciudadanos. Y másime, cuando ahora están subiendo las tasas, están subiendo los impuestos, están subiendo los precios públicos. Esto es un claro ejemplo de cómo no hay que gastar el dinero que hace todos. Porque, claro, cuando el dinero no es de uno, parece que duele menos. Pero el dinero es de todos y hay que gestionarlo con diligencia y sobre todo con eficacia. Y este es un claro ejemplo de falta de eficacia y de despilfarro, con mayúsculas. Han comentado, ha comentado el alcalde, que el coste va a ser mínimo de la demolición de esta fuente, que sí que se conserva la bomba, que es lo más caro del anterior proyecto, con lo cual en sí se reducen bastante no solo los gastos, sino el coste. Si se hubiera hecho bien al principio, el coste hubiera sido el que ha sido y no habría ni que demoler, ni que conservar, ni que haber tenido esta infraestructura tan fea y tan inútil tanto tiempo. Si lo hubieran hecho bien, el coste hubiera sido el coste de la obra. Pero como lo han hecho mal, ahora hay que demolerla, ahora hay que ver el proyecto, otro proyecto, hay que ver cómo conservar la bomba, hay que pagar. Si se hubiera hecho bien, si hubieran pensado las cosas antes de hacerlas, se hubieran ahorrado muchos costes y sobre todo se hubiera ahorrado a los ciudadanos el esperpento que suponía la fuente que estaba en mal estado y que, por cierto, era de nulo gusto estético. ¿Entonces el Partido Socialista está de acuerdo con que se derrumbe esta fuente? El Grupo Municipal Socialista y el Partido Socialista llevan en su programa la demolición de la fuente y construir otra nueva. Pero claro, construir otra nueva en el momento que la economía lo permitiera. No nos podemos enfrascar en construir una nueva fuente cuando las arcas del Ayuntamiento están vacías y que hay obras prioritarias y sobre todo pues que el Ayuntamiento no tiene dinero. Y si le estamos pidiendo un esfuerzo a los ciudadanos, creo que los políticos y el alcalde en primera persona tienen que hacer un esfuerzo, tienen que reconocer su error, pedir perdón a la ciudadanía y pedir perdón por haber malgastado su dinero. Nosotros estamos de acuerdo en que se derrumbe, pero lo que no estamos de acuerdo es que se hayan despilfarrado 150.000 euros, que es un montón de dinero y que no procedía a hacer esta obra.